Ayer te vi, solita, esa carita bonita, yo lo que mamacita Mi amor, a la dos paso por ti arreglándote, cuando corre por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas, el party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde, bebé no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche Y me he puesto bueno, tengo de besarte, estoy en una foto, te imagino sin rabar Me pegué haciendo a todo lo que acordarte, con ese jensito como te ves de culona Papá me te guayateo, fui meteo, en la disco me era un perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo, un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video Yo te voy a mentir más para imaginarme, tú como en tanga Pónteme, anda, hasta el sol salga Ponme caliente y todo el cuerpo guarda Guarda Te pones caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo pongo a coreno No te nalendote por la leprano Empece el toque pa' que moja estos los serenos Te pones caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo pongo a coreno No te nalendote por la leprano Empece el toque o toque mojete Hijo de puta, vengo a tu móvil y me salte Te vengo en una foto, te imagino sin ropa Te marcaría el seno, tú lo pones botarte Pon ese jensito pa' mojarte de culona Que las putas ganas tengo de besarte En una foto y te imagino sin ropa No te iría si no estoy loca por verte Con ese jensito como cabez de coloma No te marcaría mi cabecito que sueltas Ya hay un punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Lo opino de esta pula, moto full de gasolí Gapitas o climachean Con la wainty me dice Fercho Que rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo en todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vento correr por la mía, relajarte Prometí que no iba a ser que daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bokeh Dale esta boca que ese culo responde Bebé, no te llegas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Quinientas Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Adiós Adiós Esas cosas que no tengo de lucharte No tengo de lucharte No tengo de lucharte Te metí ni ayer Si eres loca por verte No tengo lona No tengo de lucharte 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 No tengo de lucharte